Hola mis esquizofrénicos, ¿cómo están? En anteriores ocasiones les he mostrado en este canal muchos tiktokers que parecieran que sufren de esquizofrenia por cosas bastante absurdas que se ponen a hacer Entonces después de tantos tiktokers esquizofrénicos que les he mostrado anteriormente Después de eso he decidido recopilar en un solo video un top 8 de los tiktokers más esquizofrénicos que van desde algunos que ustedes ya han visto hasta otros que ustedes no sabían de su existencia pero que luego van a pensar que era mejor no conocerlos ¿Qué está haciendo? Así que ve a la cocina, agarra tu pancito con queso y tu café para que disfrutes el top 8 tiktokers más esquizofrénicos Pero antes de continuar me gustaría recomendarte que te unas a los miembros del canal ya que obtendrás beneficios como emoticones exclusivos aparecerás en los videos y además podrás ver los videos horas antes de que se publiquen Así que, ¿qué esperas? Ve al botón de unirme y sé el primero en disfrutar de estas ventajas como todas estas personas Gracias, los quiero mucho Ahora sí, continuamos con el top Número 8 Y como les había dicho al principio del video en este video les voy a mostrar algunos tiktokers que ya les había enseñado antes pero que aún así han sido bastante emblemáticos pues su esquizofrenia es bastante llamativa Y si aún no sabes quién es él te lo presento Se encuentra como Lil Snake y es todo un loquillo en sus videos donde ya le había dicho que se tomara sus pastillas bro, ¿en qué quedamos? tómate las pastillas Número 7 Sí, lo sé Muchos después de ver eso me dirán que este es tan solo un chico que está bailando y que no hay nada de malo con ello a lo cual les digo tienen razón sin embargo si no entendí mal este chico se pone a bailar no a cualquier hora en particular sino que lo hace a la hora que tiene en su nombre de usuario es decir a las 5 y 57 de la mañana lo cual es un poco raro además de que sus bailes son un poco creepys porque en ninguno de sus videos muestra la cara Aunque bueno hay que aceptar que baila muy bien pero al final no puedo asegurarles que este chico baile a esa hora así que dime qué opinas en los comentarios sobre este chico Número 6 En nuestro puesto número 6 les traigo esquizofrenia con un sujeto que le gusta maquillarse aunque claramente no lo sabe hacer Este sujeto raro que acabas de ver se encuentra como Manu Cloud y no hay mucho más que decir de él solo está loquito y le gusta el maquillaje Así que si te lo encuentras en la calle aleja tu maquillaje de él Pinches locos de TikTok Número 5 En este puesto les mostraré posiblemente al papá de todos los esquizofrénicos de este top Pues no solo lo digo por su edad sino porque el sujeto lleva muchísimo tiempo en la plataforma Este señor le jala a las sustancias radioactivas Y lo mejor de este señor es que quiere ser diferente a todos así que por tal razón no usa los filtros que hay en TikTok porque él mismo los puede hacer solito Así que si te gustaría conocer más la esquizofrenia de este señor lo puedes ir a seguir como Real Sam Hayden Demon Bueno ahí está el nombre de usuario Mientras tanto vámonos al siguiente puesto Número 4 Dicen que no doy miedo Este loquito que acabas de ver es el famoso Joker de TikTok Y la verdad es que no hay mucho más que decir sobre él Es otro sujeto de TikTok creyéndose un personaje de una película aunque para la mayoría de personas no es el Joker sino el Joker Me ha llamado Joker en mi directo No me llames Joker Para este punto del video creo que todos están dándole duro a la ¿Sabes? Un poco a las drogas Número 3 Y parece ser que la mayoría de los TikTokers que les he mostrado deberían pasar con un psicólogo pero créanme que aún falta lo mejor como este señor que personalmente me da un poco de miedo pues se queda sin hacer nada en sus videos Este señor que se encuentra como Miss Place Face debo decir que es uno de los más extraños que pude encontrar porque ¿Quién más se pondría a hacer este tipo de cosas con su tiempo libre? La verdad no sé por qué hace eso pero pues también debo recordar que estamos en 2023 y hoy en día nada tiene sentido Vámonos al siguiente puesto Número 2 Y sé que ya había mostrado a esta chica en anteriores ocasiones pero es que realmente tengo que volverle a hacer énfasis porque de verdad pareciera que sufre de esquizofrenia con esos videos que se publica Y si quieren saber cuál es el perfil de esta chica pues entonces vayan a mi anterior video y de paso dejen su hermoso like Número 1 Y al fin En nuestro primer lugar la cosa se va a poner un poco más extraña de lo normal pues la TikToker que estás viendo no volvió a subir contenido desde mediados del 2020 por lo cual muchas personas empezaron a deducir que le había pasado algo debido a que lo que hacían sus videos daba para pensar que era obligada a hacer este tipo de cosas pero no voy a dar más vueltas a este asunto y mejor mira lo que te estoy diciendo Ahora que ya lo viste sé que quizás lo primero que se te pudo haber pasado por la cabeza era otra famosa persona de YouTube que hacía lo mismo quedarse sentado sonriendo que si no sabes de quién hablo me refiero a este señor que muchos YouTubers ya lo habían mencionado en anteriores ocasiones y obviamente al ver esto pero la verdad es que no se sabe porque a lo mejor si tenía esquizofrenia o peor aún a lo mejor si estaba secuestrada todo al final todo al final de cuentas es algo que nunca sabremos porque no volvió a aparecer pero por esas razones es que se ganó el primer lugar pero dime ¿quién es de todos estos tiktokers te pareció el más esquizofrénico? házmelo saber en los comentarios mientras tanto recuerda dejar un hermoso like y ve escogiendo alguno de estos dos videos para que sigas despertiendo el tiempo ahora sin nada más que decir bye